La panita compara, la carne comiera, la carne comiera, los muestros, la carne la Vamos allí mi gente, con niña, se baleamos Conle, 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 conle Y lo más alegre, cómo se baleamos Venga esta alegría, venga esta alegría Y la manita, la manita arriba de lo más alegre Palma arriba, palma Palma arriba, palma Manos arriba, palma Manos, manos arriba Este está en Camoteín Y ya está formándose Viva la alegría Viva Viva la unión de amigos Viva, mi señor Si plantas tuviera Si plantas tuviera 10 guapas no plenarán 10 guapas no plenarán Ay, vuelta querido Anda esta vuelta, mi gente bonita Anda esta vuelta Quien habla sanito Quien habla sanito Quien habla sanito Yo la mando tuviera Ay, vuelta querido Viva, mi señor Viva la unión de amigos Y los caballeros más aline Y los caballeros más aline Así Está bien bonito, padrino Bien bonito Y los caballeros más aline Estos caballeros más aline Así Ataca al profesor ¡Ya pasé un año! ¡Ay, guachanerito! ¡Jáganos abuelta! ¡Jáganos abuelta! ¡Una guambrita! ¡Que me acompañaba! ¡Toda la guambrita! ¡Ay, guachanerito! ¡Y la galladita más alegre! ¡Cómo se llama la galladita más alegre! ¡Eso está de lo bonito! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Así me gusta que se haya alegre! ¡Que me aburrida, Diosito Santo! ¡Vale, queso! ¡Lo más divertido! ¡Si, la palumina! ¡Panquita sombrada! ¡Panquita sombrada! ¡La carne conmiera! ¡La carne conmiera! ¡No lo puedo soportar! ¡Li-li-li! ¡Li-li-li! ¡Jale, pueblo, jale! ¡Vale, pueblo! ¡Que me aburrido! ¡Que me aburrido! ¡Eso está madrina! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Está haciendo bailar! ¡Me dando la vuelta, por favor! ¡Vamos ahí! ¡Y el padrino está paseando! ¡En sacar a las manos! ¡Que se sienta la alegría, que se sienta! ¡Y en la juniera, que es cuando sombrará! ¡Y en la juniera, que es cuando sombrará! ¡Eso, bien bonito! ¡Bailamos! ¡A todas las vueltas! ¡Maldito! ¡Vamos ahí! ¡Esta es la alegría! ¡Esta es la alegría! ¡Vamos a ver certitas, bien bonito! ¡Eso, que la UN! ¡Esta es muy bien, que la UN! ¡Dando las vueltas! ¡Dando las vueltas! ¡Eh, muy bien! ¡Eso! Están pateando, se veían, que venían, y les vamos a decir que viva la fiesta, viva los padrinos, entonces vamos a patear, vamos a bailar bien bonito, ando hasta vueltas, y les vamos a decir que viva la granulada, viva los que bailan, viva la zaramba, viva, chac, 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 moviéndola así, bueno, moviéndola así, bueno, moviéndola así, ¿no? ¡Eso bien bonito! ¡Vamos, maestro, pincha! ¡Y eso dice así! ¡Y cómo se baila, pueblos! ¡Eso solamente, varones, cómo se bailan! ¡Ahora, mujeres, cómo se bailan! ¡Eso así, carajo! ¡Eso! Y no han de decir que ya está dando morir ni muutask mlak, pues. ¡Ven acá, mujeres! ¡Sí! ¡Vamos allí, mujeres, bonitas, apañamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso está elegido! ¡Eso es lo bien bonito! y lo más arriba es el manito arriba venga su manito arriba por favor, toma arriba palma arriba, palma palma arriba, palma que suene la palma vamos a hacer palma palma arriba, palma palma arriba, palma que suene la palma, suene que suene la palma, suene viva la desvía viva los que bailan viva la chula, viva que así la va a caer y la familia está tonta como bailan vamos a la cariña esforzando la salina caramba moviendo a la pollo vamos a ir la vuelta viva la chula esforzando la salina conmigo esforzando la salina vamos a ir señor Jaime esforzando la salina el padre y nos de la noche y su vida esforzando la salina y su vida esforzando la salina esforzando la salina hoy día nos olvidamos hasta de las penas nos olvidamos hasta de las huáhuas que huáhuas ni que nada por ahí tronco hay que bailar de chula a vida mi gente bonita y la cañerita se va a poner más alegre venga está de fría venga está de fría palma arriba palma palma arriba palma palma arriba palma y la cañerita más alegre a donde le mandamos el pelo de la cañerita más alegre pa 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 pero acá nos comienzan de que tenemos una java una java de pícele para la cañerita más alegre para el caballero más pretido Por el caballero que no juegue ni matarte Por el que sabe vivir la vida Por el que quise permiso Vamos ahí Vamos paseamos, vamos paseamos, vamos paseamos Ven, ven, ven Y le vamos a decir que viva la granada Viva la ciudadana Eso, viva los dueños de casa Viva los papacitos de la granada de los Estados Unidos Viva, sí señor, viva ¿Cómo dice, cómo dice? Eso, damos esta vuelta, sí señor Viva, sí, 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 sí Viva, sí, 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 sí Viva, sí, 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 sí Viva, sí, 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 sí Viva, sí, sí, sí Y los que bailan moviendo la manito Oye, todo bonito Eso Ya, 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 ya Cuando eras soltera Era muy bonita te veía Cuando eras soltera Era muy bonita te veía ¿Qué qué? Cuántas veces romabas que te casas Era conmigo Cuántas veces romabas que te casas Era conmigo El tiempo va a pasar Yo no lo he dejado Oiga, por acá como acaba La lluvia con tu agua Vamos ahí Vente, hermano, vamos Y lo más alegre Eso sí, señor Tapateamos Tapateamos, tapateamos Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven Vente, vamos Dándos a vuelta Y Y Do ¿Dónde están los solteros del año? Eso es ¿Dónde están los solteros? Vamos a ver Solamente el soltero Soltero Nuestra mano arriba Soltero Que estamos dando Morido Las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Venida, te continúas! ¡Ya me son orgullosas, tu asmeronas te quedan! ¡Ya me son orgullosas, tu asmeronas te quedan! ¡Usted era su herida, esa es tu orgullo! ¡Usted era su herida, esa es tu orgullo! ¡Y estas ranitas, no se me queden, no se me queden! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Por acá había comentado que también la gente de... estaba la gente de Pilla, lo que habían dicho! ¡Pillareños, la rampa, los nombres de la diablada! ¡kemia muy bonita perejilia! ¡Muy bonita perejilia! ¡me ha beso orgullosa, tu asmeronas te quedan! y como baila la familia salando vamos a bailar la familia Montero eso que hará la familia Montero dará la mano duro así como saben tomar la tenemos ahí van haciendo bailar a la señora Zoylita Zanango por favor y la familia Juan ¿cómo bailamos la familia Juan muy bien la familia Zoylita y la señora Zoylita Zoylita y la familia Zoylita con cariño nos vamos con la alegría de siempre andas a vueltesitos andas a vueltesitas esto mi pana por acá mi pana Zoylita esto moviendo los peritos echando la fumigadita ahí vamos ahí vamos venga more dentro pacha venga more dentro pacha eh 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 como bailamos como bailamos moviendo en la cintura moviendo en la cadera moviendo en la cintura moviendo en la cadera mire como baila vamos así Viva como goza Con las manos también Tomando entre la vida se baila mejor Venga, suena, suena, suena Vamos ahí Arriba las manos, arriba la fiesta Viva las que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría A ver, vamos a bailar Para ver que se divertigan Este es chévere, las manitos de arriba Hombres y mujeres, las manos de arriba Hombres y mujeres, las manos de arriba Morteros y casados, las manos de arriba Morteros y casados, las manos de arriba Arriba, tomando arriba Arriba, tomando arriba Pá, 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 pá Las manos de la actriz, muy bien En nuestra alegría Vale, pueblo, vale Basta, pueblo, goza Sí, 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 sí Ay, que me ponen acá como un niño A la actriz, muy bien A la actriz, muy bien Y te bailas bien bonito Están paseando, están paseando Están paseando Hombres y mujeres, nos damos esta vuelta Hombres y mujeres, nos damos esta vuelta Hombres y mujeres, nos damos esta vuelta Tienes bolitos, estas paseando Y las gaines de acá muy bien, muchachos Muy bien, muy bien Excelente, hermano 100, hombre que es muy más allá, hermano. Vamos ahí. Eso, nos paseamos, nos paseamos, nos paseamos, nos paseamos. Diga, madrina, ¿cómo va a ir a la madrina? Pero la señora está ahí listo, salando con cariño. Así, vamos ahí. Venga esta alegría, y venga esta alegría, y venga esta alegría. Hombre y mujer, nos damos esta vuelta. Hombre y mujer, nos damos la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. Cha, 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 cha. Moviendo el bolsito, moviendo la salina, moviendo el bolsito, moviendo la salina. Y dice... La familia está dando bondeiro con cariño Y nos da nuestra vuelta Y cómo se va la pequeña bonita, cómo se va Cómo se va la familia, ¿cómo se va? Canto, son, canto, canto De los coronados, en Santo Domingo De los coronados, de los cuadro de ando De los cuadro de ando Vente a morir, a vivir con mi amor Vente a morir, a vivir con mi amor Vente a morir, esta viviente bonita Vamos ahí, vamos ahí con mi amor Vamos, vamos ahí con alegría Así Y la callada del mundo Muy bien Eso, mi hermano Los vijines de la noche Salando a la cervecita, los vijines A la panas, a los chupadores A esa juventud adentro Y cuando ya ando, a los cuadro de ando Salando a caliño, ya voy A vivir con mi amor Salando a caliño, ya voy A vivir con mi amor ¡Hey! Y cómo se va la balonera A ver, yo quiero ver el sismo de los varones Vamos ahí, vamos ahí ¡El grito de los varones! Diosito santo, vamos a ver qué gana Vamos a ver qué gana Ahora sí, vamos varones ¡El grito de los varones! ¡Viva la fiesta! Vamos a ver, mujeres Vamos a ver, mujeres Ahora se va a quedar mal ¡El grito de los varones! ¡Viva la granuela! Diosito, las mujeres más y más en casa ¡Sí! Por eso yo les quiero decir ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Encimas los varones! ¡Encimas los varones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Venga, la mamá! ¡Sí! ¡Tapaseamos, tapaseamos, tapaseamos! ¡Venga esa alegría, venga esa alegría! ¡Y cómo se baila! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡En la familia de las mujeres!! ¡Están bien presentes! ¡Sí! ¡Y nos damos esta vuelta! ¡Póngale la cocina para lo presente! ¡Póngale, póngale! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!